hola a todos este probablemente va a ser uno de los últimos vídeos sobre pedales que haga en una temporada y he querido dejar este pedal para el final porque es uno de los que más me han gustado de los que más posibilidades de jugar me han dado de los que más variaciones de sonido probablemente junto a lo mejor con el empresa que vimos hace mucho que he tenido se trata del driver de engine un pedal handmade ya sabéis hecho a mano con cuidado diseñado por personas que aman los pedales y en este tiempo que he estado probando pedales la verdad que es una de las cosas que me he dado cuenta que quizás marca un poco la diferencia quizás no es lo mismo un pedal super masivo pues como yo sé como este post que tengo aquí que un pedal como este o como el empresa o como los termión que hemos tenido que están hechos cuidadosamente por alguien que ama y que siente el sonido que quiere obtener las pruebas de sonido siempre intentó que tengáis el mayor número de referencias posibles tocadas pues como yo lo toco sin grandes artificios de simples sonidos bastante simples bastante directos sin mezclas por los procesados es el sonido de la guitarra pasando a través del pedal como con un poco de river y sacado y os he dejado abajo en la descripción del vídeo pues un enlace a un vídeo con todas las pruebas que se me han ocurrido hacer de todas las combinaciones que ahora veréis que tiene un montón de posibilidades un montón de combinaciones podemos hacer de variaciones de sonido los dejo abajo el enlace aquí lo que vamos a hacer es también analizar un poco pero si queréis recrearos con todos los sonidos posibles ya sabéis abajo tenéis los enlaces en ese vídeo he utilizado una guitarra tipo súper estrato con pastillas dobles hsh aquí en este vídeo lo que voy a utilizar es una estrato pastillas simples para que si tengáis más referencias de sonido el amplificador siempre es el mismo es este marshal que estoy usando en el canal limpio porque pues porque el dinjain driver promete con el dinjain que vais a poder obtener un tono muy muy británico muy muy jtm muy box de los primeros años en cualquier amplificador en limpio entonces lo que he hecho es configurar el el marshal en su canal limpio cristalino que es este que escucháis aquí más limpio ya no puede ser nada del canal el cañero del marshal no este es el canal limpio que apenas puedes saturar y vamos a ver si el dinjain consigue eso que dice consigue sacar esos tonos británicos esos tonos desgarrados de cualquier amplificador este pedal está dividido en dos secciones la sección a y la sección b además tiene este conmutador que permite cambiar el orden de las secciones ahora mismo está colocado primero iría la sección a y a continuación iría la sección b pero podemos cambiar el orden podemos para que nos hagamos a la idea podemos pensar que la sección a es como un emulador de previo de amplificador que le da el carácter el tono y la sección b sería parecida a un booster un booster muy cristalino pero con una sección además con un con un grupo de ecualización que nos va a perfilar el sonido podemos utilizar tanto la sección a por separado la sección b por separado o las dos al mismo tiempo entonces vamos a empezar probando la sección a que sería más o menos un pues un previo equivalente a un previo de un amplificador bueno tenemos antes de nada el sonido limpio para que tengáis la referencia y ahora la vamos a enchufar nivel volumen a la mitad y sin ganancia y además tono a la mitad y este control 6 que lo que nos permite es modificar un poco esa saturación llevarla a un terreno un poco más medios perder un poco de ganancia en los medios y dejarla bueno ya lo veréis que lo que hace es modificar la distorsión que vamos a tener esto es con el volumen a la mitad le damos más volumen y ya notamos que empieza a romper si le damos volumen a tope gracias por estar suscrito al canal y si no lo estás tan solo tienes que pulsar aquí o abajo en la descripción y de esa manera apoyar el canal y hacer que cada día sumamos más vídeos de pedaleras equipos multi efectos todo lo que me guste y nos guste a todos gracias es un tono que me gusta es digamos es lo que haría con un amplificador para tener ese tono que empieza a romper para notas tipo blues ese yo empiezo siempre a partir de ese tono incluso lo dejo para jugar en limpio porque este pedal tiene pues un digamos un rango dinámico bastante grande si bajamos el volumen de la guitarra si lo subimos se adapta muy bien al control con volumen lo que da bastante versatilidad a la hora de poder estar jugando con el control del volumen en directo ahora lo que vamos a hacer es bajar el control de volumen a la mitad y vamos a empezar a jugar con la ganancia lo voy a poner directamente a la mitad veréis que bueno todo el rango de ganancias está analizado en ahí en el vídeo que os digo en la descripción es un tono muy 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 redondo y sobre todo fijaos en la definición que eso es una de las cosas que más me ha gustado respeta mucho la guitarra no no enguarra el sonido es un sonido yo lo encontrado por ejemplo comparado con el sd1 y otros pedales que he probado está muy muy enfocado aunque hice la prueba uno de estos días de intentar conseguir el sonido del sd1 con con este pedal y la verdad que lo puedes casi calcar es decir es tan polivalente que jugando con todos los controles te acercas a un tube screamer a un sd1 aunque yo la verdad prefiero para tocar en casa prefiero este sonido que es como más más redondo más graves más me gusta más y si lo llevamos a tope de distorsión bueno no va a ser un pedal de muy alta ganancia pero sigue manteniendo esa definición que es lo que más me gusta mucha mucha definición de ese ya sería bueno podríamos todavía jugar con el volumen y llevar el volumen al máximo lo que pasa se sube demasiado de volumen pero ahí estaría un poco el rango de distorsiones son distorsiones no demasiado cañeras pero muy aprovechables sonido enfocado y muy definido puedes puedes jugar con arpegios que suena muy bien aquí tendríamos un control de tono voy a bajar la ganancia un poco y este sería el sonido pastilla de puente un poco más de volumen y ahora le voy a dar el tono al máximo y el tono al mínimo con eso conseguiríamos regular el tono pero en cambio con el shape lo que vamos a conseguir es no jugar con los graves y los agudos sino más bien con los medios y el cómo va a responder la distorsión a los medios si bajamos el shape y si ahora lo subimos lo dejamos en la mitad juega un poco con eso con esa gama de frecuencias este sería la parte a la parte de lo que tenemos aquí un control de la gama de medios es realmente podríamos pensarlo como un súper ecualizador aquí tenemos el control de graves control de agudos y este range es parecido a un control de medios lo que pasa que está enfocado en determinadas frecuencias que hacen que la guitarra resalte de manera que este es el control de volumen lo que vamos a tener es como un booster porque este volumen este volumen cuando lo hemos subido lo que ha hecho es saturar el amplificador este volumen en cambio es muy 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 cristalino si activamos la parte B esto sería el sonido y si subimos el volumen al máximo ha subido el volumen pero no se ha producido esa saturación es como un booster cristalino entonces primera utilidad que eso nos ocurre de esta parte B pues utilizarlo como booster simplemente pulsando este botón lo que tenemos aquí es un booster pero además es un booster que nos va a hacer que destaque nuestra guitarra vamos a activar la distorsión y ahora vamos a activar el booster simplemente con esto lo que tendríamos es una subida de volumen vamos a quitarle un poco porque hemos subido demasiado el volumen un booster pero es que además si lo vamos a utilizar precisamente con un booster para destacar en nuestros solos o en las partes que nos interesan lo que podemos hacer es usar el range para hacer que destaquen los medios y conseguimos hacer que la guitarra sin necesidad de fijaos el volumen no lo toco simplemente juego con el range y la guitarra destaca muchísimo más porque estamos acentuando esas frecuencias importantes y además tenemos el control de agudos y el control de graves podemos jugar simplemente como un pedal de distorsión como un pedal booster o como la combinación de ellos y mejor aún si los tenemos los dos encendidos no es que tengamos una distorsión y un booster lo que tenemos es un preamplificador con una etapa de ecualización muy 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 potente entonces podemos jugar con el nivel de la ganancia por ejemplo hacer que se atentúen un poco los medios que suene un pelín más alto los agudos los agudos los agudos Más he jugado yo. Al final he tenido casi siempre los dos encendidos porque aunque no utilice esto como booster, realmente lo que estoy usando es la etapa de ecualización, el range y todo esto para conseguir ese tono redondo con la unión de las dos partes. ¿Y para qué sirve tener el conmutador de parte A, parte B o parte B, parte A? Bueno, pues ahora mismo, tal como está, lo que tenemos es una etapa que satura, que es la parte A, y después de esa la parte booster que levanta el sonido en limpio. Pero si lo ponemos al contrario, lo que tendremos es un aumento de sonido que entrará en la parte de distorsión, es decir, tendremos una señal mucho más potente que al mismo tiempo la vamos a saturar y lo que tendremos es bastante más saturación. Aquí tenemos mucho volumen porque tenemos el booster detrás y menos saturación. Y aquí tenemos menos volumen pero más saturación. Así de sencillo. La verdad que lo que os decía es que este pedal, lo grande de este pedal es las posibilidades de poder jugar con él con todos los parámetros. Y este poder conmutar parte A, parte B, pues es como que el diseñador del pedal ha dicho, bueno, pues aquí pongo la guinda a este pastel. Nada más, espero que te haya sido útil. Por ahora este yo creo que va a ser durante un tiempo el último vídeo de pedales que vamos a tener. Es algo que tengo que pensar, no sé si merece la pena el tiempo que estoy gastando en ver los pedales. No sé si es de interés, no lo sé. Entonces mi tiempo la verdad que es bastante, bastante limitado. Tengo que centrarlo solamente en muy poquitas cosas y hay cosas que, bueno, salvo que me digáis lo contrario, pues dejaré en un segundo plano. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado y que el sonido que haya podido transmitiros sea el más realista posible para que podáis, como siempre, decidir, porque es muy difícil tocar y probar estos pedales. Pregunta obligada, ¿qué cuesta el engine? ¿Es barato? ¿Es caro? Bueno, el concepto caro aquí es relativo porque tenemos dos pedales al mismo tiempo. Tenemos un overdrive, tenemos una especie de emulador de tapa de amplificador que satura cualquier amplificador en limpio. Tenemos un booster con una ecualización muy, muy potente, más todo el añadido este de que puedes cambiar. Es decir, al final tenemos dos o más pedales en una sola unidad. Entonces si lo planteas desde este punto de vista y lo que costaría un pedal normal como este, pues bueno, este creo que está sobre los 280 euros. Pues no, divides entre dos o entre 2,5 que es las cosas que obtienes y si lo piensas así realmente no es tan caro. Pero bueno, aún así es un precio que no es el que normalmente estamos pagando por pedales de gama baja. Tampoco es un pedal de gama baja, es un pedal hecho a mano, diseñado a mano, tiradas limitadas, muy cuidado, bueno, es lo de siempre.